Y en exclusiva para el revedor de televisión de la grilla TVSAN, el día de hoy vamos a estar presentando la película regional Entidad del Mal. A mi costado, el director Junior Rojas. Junior, cuéntanos, ¿qué nos va a mostrar Entidad del Mal? Carlos, gracias primeramente por la invitación y bueno, Masuno Producciones en esta oportunidad tiene una nueva historia que contar. Basado en hechos reales, donde el espectador, el público va a poder apreciar y sentir el drama, la adrenalina, el suspenso. Es una vivencia nueva que va a vivir el espectador porque es una historia 100% original, no está basada en copia de alguna otra película. Es original, les invito a verla, a disfrutar y disfrutar nuevamente el talento regional. Así que para las cámaras de RBW Televisión, Entidad del Mal.